¡Vamos a matar, compañero! ¡Vamos a matar, compañero! ¡Aquí canar, morriendo al pistolero! ¡Vamos a matar, compañero! ¡Aquí canar, morriendo al pistolero! ¡Aquí canar, morriendo al pistolero! ¡Aquí canar, morriendo al pistolero! ¡Vamos a matar, compañero! ¡Aquí canar, morriendo al pistolero! 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 ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Companyero! ¡Vamos a matar! ¡Vamos a matar! ¡Companyero! ¡Vamos a matar!